...seis años y un mes después de su muerte... ...Juan Pablo II ha sido beatificado... ...una abarrotada plaza de San Pedro... ...ha celebrado la beatificación del Papa más querido... ...de la historia de la Iglesia... ...además, cientos de miles de peregrinos... ...siguieron la ceremonia desde las calles cercanas... ...a través de pantallas... ...para preparar la misa... ...rezaron la Letanía de la Divina Misericordia... ...una oración parecida al Rosario... ...que introdujo Santa Faustina Kowalska... ...canonizada por Juan Pablo II... ...el momento más emocionante... ...fue el rito de la beatificación... ...el postulador, Slavo Miróder... ...y el vicario general de la Diecesis de Roma... ...Agostino Valini... ...se acercaron al Papa... ...y solicitaron la beatificación del Papa Polaco. Nos vota fratres nostri... ...Augustini Cardinalis Valini... ...y cari nostri pro Romana Diocesi... ...nec non plurimurum aliorum fratum in episcopato... ...multorumque Christi Fidelim explentes... ...de Congregaciones de Causis Sanctorum Consulto... ...Auctoritate Nostra Apostolica... ...Facultatem Facimus... ...y venerabili Servus Dei... ...Johannes Paulus II Papa... ...beati nomine impostrum appelletur... ...eusque festum dia altara... ...et vicesima octobris... ...in locis et modis iuris statutis... ...quotanis celebran reposit... ...in nomine Patris... ...et fili et spiritus sancti. Un instantes después... ...se descubrió la imagen de Juan Pablo II... ...fueron momentos de gran ovación... ...y entusiasmo generalizado... ...así se cumplió el clamor popular de Santo Subito... ...que se escuchó después de su muerte. Sor María y Simón Pierre... ...la monja francesa curada de Parkinson... ...por su intercesión... ...y Sor Tobiana... ...la monja polaca que cuidó de Juan Pablo II... ...hasta su muerte... ...llevaron al Papa una reliquia... ...una ampolla de sangre del ya Beato. Aplausos